Hola, somos el Ministerio de Damas y Límite de Iglesia Cristiana Vida. Y ante la reciente tragedia del Volcán de Fuego, nosotras queremos hacernos uno y empezar a construir nuestro país. Queremos construir una vivienda para una de las familias damnificadas. Así que si tú quieres ser parte de este proyecto, te invitamos a que te unas y lo hagamos en una realidad. Para empezar, nuestro congreso anual de Damas y Límite lo haremos benéfico. El costo de la entrada es de 60 quetzales. Y todo lo recaudado irá para comprar lámina, parales, etc. Todo lo que se necesite para poder construirle la vivienda a estas familias. También llenaremos estas alcancías para poder utilizar los fondos y haremos baratíos y cafeterías para dicho fin. Hoy te invitamos a que te unas a este gran ministerio y a este gran proyecto de Damas y Límite. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!